Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una super noticia que nada ni nadie se esperaba pero que le cayó como vale de agua fría al expresidente Vicente Fox Quesada y al expresidente Felipe Calderón Inujosa y es que el día de hoy en la mañanera les pegaron unos cachetadones guajoloteros porque se dijo toda la verdad de lo que está sucediendo con la Comisión Federal de Electricidad porque ellos son los culpables de la dependencia que se tiene en nuestro país de el gas proveniente del estado del país vecino Texas esta situación está llegando a un punto crítico la ventaja es que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación no se quedaron con los brazos cruzados y ya están realizando una estrategia sin igual para reabastecer al 100% la luz eléctrica en todo el país excelente noticia para todas y todos los mexicanos pero sobre todo que nos demuestra que las cosas se están haciendo diferente y que a partir de esta situación se dará un giro completo en lo que se venía realizando en nuestro país regresándonos nuestra soberanía energética pero que es lo que está sucediendo y cual es el plan estratégico que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia esta situación que se está presentando en el norte de nuestro país por las bajas temperaturas ya llegó a un punto crítico y todo se debe a la dependencia que tiene nuestro país del gas natural que proviene de Texas, Estados Unidos esta situación sin lugar a dudas pone en aprietos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Comisión Federal de Electricidad porque hemos visto como toda la oposición chayotera una y otra vez en los medios de comunicación están tratando de culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la situación que se está presentando y por la caída del servicio de luz eléctrica en los estados afectados por estas bajas temperaturas y es que pues al final también los Estados Unidos descerraron la puerta al diálogo con nuestro país y es que Texas prohibió a las empresas exportar el gas natural y esto obviamente nos dio en la torre el estado de Texas prohibió a las empresas productoras de gas natural la exportación de energético a otras regiones el gobernador del estado sureño Gret Avot emitió una orden que durará hasta el 21 de febrero del 2021 para limitar la salida del hidrocarburo a otras regiones he emitido temprano hoy una orden vigente desde hoy hasta el 21 de febrero solicitando a los productores que tienen envíos a ubicaciones fuera de Texas que en su lugar vendan ese gas natural a los generadores de energía de Texas declaró el funcionario durante su conferencia de prensa el objetivo del gobierno texano es destinar el energético a las plantas generadoras de electricidad y paliar la crisis eléctrica que azota al estado donde más de 2.6 millones de habitantes carecen del servicio eléctrico y aquí familia pues nos damos cuenta de cómo la oposición está tergiversando la situación que se está viviendo en nuestro país y también en los Estados Unidos porque quieren hacerle creada a la gente que toda esta situación se debe por la pues mala administración que se está realizando por parte de la cuarta transformación sin embargo la Comisión Federal de Electricidad se vio obligada pues a utilizar otro tipo de combustible y aquí le pegó un cachetado a un guajolotero el presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los personajes de la oposición y de hecho se adelantó a este decreto que presentó el gobernador de Texas y es que nuestro país ya estaba buscando por pues otra forma de poder abastecer a la población de la electricidad que se requiere gobierno de México buscará que se garantice el abasto de gas natural al país luego de la decisión de Texas de prohibir la exportación de gas natural a empresas productoras la Secretaría de Economía la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier publicó en Twitter que ya se contactó al representante del gobierno de Estados Unidos en México para negociar el suministro de este energético lo único que se quedó al descubierto familia es esta situación que una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que México debe buscar ser autosuficiente en el sector energético porque es de gran importancia para el desarrollo de nuestro país imagínense que el presidente se haya quedado con los brazos cruzados y no pudiera conseguir este gas natural o otro tipo de energías que puedan ser utilizadas en las plantas generadoras de energía que estuviera pasando en nuestro país y es que como les decía el presidente ya consiguió traer a nuestro país un buque lleno de gas natural para evitar futuros apagones el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha conseguido traer a México un buque cargado con gas natural licuado para que la Comisión Federal de Electricidad pueda generar energía eléctrica luego de los apagones que afectaron gran parte del país la noticia fue dada a conocer por la Secretaría de Energía Rocío Nale quien explicó que 450 millones de pies cúbicos de gas natural ya están inyectándose al sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural para ser llevado a las plantas de la CFE ya se inyectó gas a través de manzanillo llegó un barco de gas natural licuado que se inyectó en el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural para llevarlo a las plantas de la CFE la Secretaría de Energía informó que de acuerdo con los datos de la CFE el 99% de los usuarios afectados por los cortes de luz ya tienen servicio y en el transcurso del día 80 mil usuarios restantes tendrán nuevamente energía eléctrica en sus hogares pero esta no fue la única medida que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador sino que también pues el presidente tomó la decisión de que Pemex le esté vendiendo combustolio barato a la Comisión Federal de Electricidad para resolver estos cortes de luz entonces vemos que el presidente pues no solamente puso todos los huevos en una canasta sino que pues estuvo anticipando a todos estos esta situación que se estaba presentando en Texas al desabasto de gas y pues a pesar de ello aún así hubo apagones lo que nada ni nadie se esperaba familia fue lo que el día de hoy sucedió en la mañanera y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo los expertos en la Comisión Federal de Electricidad se lanzaron con todo en contra de Enrique Peña Nieto de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa y los acusaron de pues generar esta dependencia al gas tejano que ha perjudicado a millones de mexicanos en el norte de nuestro país de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad mediante una serie de contratos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se provocó una dependencia de México al gas natural de Texas en Estados Unidos el director el director de la CFE Miguel Reyes explicó que 64% de la generación de la energía eléctrica en el país dependen del gas natural a diferencia de Estados Unidos en donde es el 38% en Japón del 21% y en China del 8% sin embargo México necesita gas producido en el estado de Texas tanto la CFE como México por decisiones de administraciones pasadas hicieron una dependencia del gas natural porque hicieron una conversión tecnológica de muchas plantas de generación además del gas natural no vinculado al producido en el país por el abandono de la industria petrolera detalló que durante los dos gobiernos federales pasados se hicieron contratos de una red de gasoductos privados en materia de transporte son 18 en Estados Unidos y 24 en nuestro país en suministro son 24 en la nación vecina en promedio los contratos duran entre 15 y 25 años y el compromiso de pago de la CFE en materia de transporte es de 60 mil millones de pesos y en el suministro de gas de 75 mil millones de pesos lo cual en total es más que el presupuesto de un estado de la república y es que eso es lo que no nos dice el comandante Borolas ni ninguno de estos personajes fifís y chayoteros que al final fueron los culpables de esta situación que se está presentando en nuestro país y déjenme les digo algo muy claro familia todo lo que ha estado pasando en estos dos años de gobierno es un reflejo de lo que vivimos por más de 30 años en nuestro país así que no nos vengan a vender piñas estos corruptos y mezquinos porque ellos fueron los culpables de que nuestro país se fuera al despeñadero pero ahora escuchamos que fue lo que dijo el experto de la comisión federal de electricidad donde pues le pegó sus cachetadones a Vicente Fox Quesada a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón y Nujosa escuchemos buenos días buenos días director general vamos a explicar de manera rápida cuál fue el origen de todo este problema le damos por favor a la siguiente primero los antecedentes porque es una hazaña lo que se ha hecho en estos pocos días porque la generación hoy en México la generación de electricidad depende fundamentalmente del gas natural hoy el 64% de la generación en México se hace con gas natural a diferencia de los Estados Unidos que es el 38% de Japón que es el 21% de China que es el 8% tanto la CFE como México por decisiones de las administraciones pasadas hicieron o generaron una dependencia del gas natural porque hicieron una conversión tecnológica de muchas de nuestras plantas de generación pero además ese gas natural no vinculado al que se producía en el país porque se abandonó la industria petrolera nacional sino al gas natural que se importaba desde Texas entonces y aquí es donde va a venir el problema y aquí es donde viene también la hazaña de la Comisión Federal de Electricidad de cómo darle la vuelta a esta dependencia en pocos días le damos a la siguiente por favor otro antecedente porque también se ha preguntado mucho bueno por qué se sigue dependiendo el gas natural por qué seguimos nosotros contratando ese gas natural desde Texas los contratos se hicieron durante las últimas dos administraciones las precedentes a nosotros de una red de gasoductos privada no es una red de gasoductos que sea propiedad de la Comisión Federal de Electricidad los contratos en Estados Unidos son 18 contratos de transporte 24 en México los contratos de suministro de gas en los Estados Unidos son 24 en promedio los contratos duran entre 15 y 25 años de cuánto es el monto el compromiso de pago para la Comisión Federal de Electricidad que tenemos nosotros cada año en el caso del transporte de 60 mil millones de pesos en lo que es el suministro de gas es decir lo que llaman molécula en promedio 75 mil millones de pesos para que la gente tenga una idea entre los dos que son 135 mil millones de pesos estamos hablando que eso es más que el presupuesto de un Estado de la República si ustedes ven el presupuesto de Tlaxcala de Puebla de Colima seguramente esto es mucho más que el presupuesto de un Estado ¿qué contrató la CFE? pues la CFE contrató entonces a 25 años y esto es importantísimo una capacidad de 30 mil 173 millones de pies cúbicos diarios es una de las medidas digamos que se utilizan para el gas natural ¿cuál es la necesidad hoy de la CFE? 2 mil 337 o sea imagínense se contrató más o sea lo que estamos usando hoy no es ni el 10% de lo que contrataron las dos administraciones pasadas y eso es algo con lo que la Comisión Federal de Electricidad actual cuando llegamos nosotros pues está cargando por eso se hizo también renegociación de ciertos contratos que eran lesivos para la Comisión Federal de Electricidad ¿cuánto sería la necesidad para 2024? pues 6 mil millones de pies cúbicos diarios ¿qué ha hecho esta presente administración? pues vender vender transporte de gas vender gas en los Estados Unidos en México a fin de tratar de optimizar todo eso que nos dejaron las administraciones pasadas le vamos a la siguiente por favor ¿qué sucedió en estos días? bueno lo que sucede es que la demanda de gas natural en los Estados Unidos que si bien tiene altibajos realmente presenta un pico importante a partir del 7 8 de febrero cuando empieza toda esta onda helada es decir estos cambios drásticos de temperatura pues se eleva fundamentalmente el consumo residencial comercial de gas natural en los Estados Unidos se eleva también el de la generación de electricidad permanece muy constante el de la industria en los Estados Unidos es decir quien aumenta o quien dirige el aumento de lo que sería la demanda de gas natural pues son el consumo de los hogares precisamente por los fríos la calefacción en los hogares la calefacción digamos en los centros comerciales en los lugares o establecimientos en los Estados Unidos de qué tamaño de qué monto estamos hablando pues más o menos lo que consume México el doble del doble de lo que consume México ese es el aumento que tuvo en unos cuantos días en cuatro o cinco días la demanda de gas natural en los Estados Unidos le damos a la siguiente por favor pero además de esa demanda creció también la demanda de electricidad y aparejada la demanda de electricidad hubo fuentes de generación que se cayeron todas las renovables en los Estados Unidos se cayeron por lo menos en el caso de Texas que es la principal fuente de suministro nuestra de gas natural ¿qué es lo que pasa entonces? que hay una presión muy fuerte en términos del gas natural porque se demanda por parte de los hogares pero también la industria eléctrica demanda porque se cayeron las renovables las renovables están aquí abajo toda esta zona entonces se cae la eólica que es la roja se cae la solar y entonces se tiene que sustituir con gas natural y viene entonces la disputa en los Estados Unidos en el Texas que es un estado petrolero gasero por excelencia por donde se va a ir el gas natural y comienza la especulación le damos a la siguiente ¿qué tenemos entonces nosotros? vamos monitoreando lo que está ocurriendo con estos mercados el día 12 de febrero que es el viernes pasado se presentan los siguientes eventos que es lo que lo que da lugar a que la comisión federal de electricidad el senace el sector energético en general del país haga una planeación de lo que va a ocurrir posteriormente entonces vemos familia pues que ya estaba atento la comisión federal de electricidad sobre esta situación pues para resolverla lo más pronto posible algo que no estaba en sus manos porque al final pues nadie controla el clima pero que sin lugar a dudas a pesar de los contratiempos y de que pues se generaran algunos apagones en varias partes de la república se logró con el cometido y pues nos habla de que el presidente estuvo al tanto y sobre todo pues también los expertos de la comisión para resolver esta crisis pero al final ¿tú qué opinas? déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno esto sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!